Me voy a nivel de campo de juego, Mauricio Taborda. Sí, compañeros, estamos con Andrés Guillama. Bueno, Andrés, una nueva derrota que complica a Paysandú, más allá de que se dejó todo hasta el último segundo. Sí, una derrota que complica. Bueno, hay que seguir trabajando. Todavía matemáticamente tenemos chance y nada. Una pena, tomamos el gol de arranque y bueno, seguir mejorando, seguir mejorando y no hay excusa. ¿Qué es lo que le pasa a Paysandú? Que le llegan prácticamente y le convierten. Sí, es un debe que tenemos, no hay excusa. También llegamos arriba y no la podemos meter. Esto es un cúmulo de cosas. Los errores de atrás se ven, arriba no se ven tanto, pero somos los primeros. Me siento responsable de esto. Tuvimos una chance, no la pudimos convertir y ellos llegan y no hacen los gols. ¿Cómo está el equipo para lo que se viene? Decía, matemáticamente hay chance, quedan dos partidos local también. Sí, matemáticamente hay chance y mientras haya chance le vamos a seguir dando. La verdad que duele, una derrota que duele, pero hay que seguir trabajando. Gracias. No, gracias a usted. Andrés Guillama, futbolista de Paysandú. Gracias.